Hola, hola, soy Tomás y aquí estamos en República Dominicana, mi país natal. Y en este video vamos a escuchar español y les voy a hablar sobre la comida, lo que me gusta comer aquí. En República Dominicana se come de almuerzo carne guisada, ya sea de pollo, cerdo o res, ensalada, generalmente verde, habichuelas guisadas y arroz. Mmmmm, eso es plátano maduro frito. Esta es la comida típica diaria en mi país y la llamamos la bandera dominicana. Aquí se va a comer mucha carne, así que este es un video no apto para vegetarianos. A este tipo de pan lo llamamos telera y solo lo consumimos en las cenas de navidad, donde la ensalada rusa es muy común, así como carne de cerdo, de pollo, últimamente también de pavo. El arroz es la guarnición esencial para acompañar una comida dominicana. Lo comemos blanco o preparado con habichuelas, con guandules. Cocinado así le llamamos moro, este es un moro de guandules. También comemos guineitos. Llamamos guineo a las bananas maduras y guineitos a las verdes que hay que cocinar para comer. Mmmmm, ensalada de coditos, así nombramos a este tipo de pasta. Y claro que también comemos muchos vegetales en diferentes tipos de ensalada. Normalmente no ponemos tantos dulces y frutas en la mesa, excepto en una cena de navidad como esta. Todo está delicioso aquí. Ahora vamos al barrio. El pica pollo es un pollo frito dominicano, aunque también es el nombre de los locales donde venden esa y otras comidas económicas, como este pollo asado con guineitos que ven aquí. El mejor pollo. Los tostones o plátanos fritos o simplemente fritos son también algo que comemos mucho. También la batata frita, especialmente con un pescado frito en la playa. Mmmmm, bueno, nos gusta todo lo frito. Buen provecho. Lo mejor. Lo mejor. Lo jugo, ¿verdad? Esto es plátano frito, plátano maduro frito, algo muy típico de aquí, dulce. Me hacía falta comerlo. Claro, aunque esté en mi ciudad y quiero comer lo típico, aunque no es muy delicioso, también uno come pizza, algo mundial, aunque esta pizza que voy a comer ahora tiene como un toque dominicano. Una pequeña pizza y también un calzone y todo delicioso. Estas pizzas que ven aquí son más especiales porque no están preparadas con ensalada italiana, sino con una salsa especial dominicana, salsa criolla, que es un poco dulce y tenía mucho tiempo sin probar. Ahora vamos a ver a qué sabe. Como en Santo Domingo siempre hace calor, aunque estamos en diciembre, es bueno comerse un helado, que le decimos helado en paleta, piezas de manzana. Vamos a comer. Muy refrescante, muy dulce, bueno. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. En Instagram me encuentran como Tomás Der Profe y en Facebook como Spanisch mit Tomás. Y... Adiós. 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 Adiós.